¿Qué es lo que hemos aprobado, lo que hemos mandado como Asamblea Nacional a la predilección para el 6 de octubre? Lo que nos dice la Constitución. No hemos mandado a su parte lo que es la bancada más, lo que es un movimiento al socialismo. En este caso, este es un camino, estamos buscando un camino, lo que es correcto, una justicia vígima con las autoridades judiciales. Entonces, va a ver difícil siempre llevar este camino, pero no van a poder bellujer estos unos cuantos opositores, no van a poder poner piedra en el camino, porque las organizaciones sociales están conscientes, la democracia ha aprobado la Constitución, nosotros cumplimos lo que dice la Constitución. Y nosotros simplemente mandamos como predilección, la democracia está en sus manos del pueblo, la democracia elegirá a los autoridades judiciales el 6 de octubre. Cuando estaban trabajando en la Comisión Mixta, ¿por qué no han presentado? Para eso se ha trabajado más de dos meses en la Comisión Mixta, deberían presentarse, si son militantes o no son militantes. Nosotros lo que sepamos, lo que sabemos, de un canto eliminamos. Por ejemplo, hemos eliminado a los ex asambleístas, a los ex diputados, ministros, ¿no? Entonces, nosotros no disculpamos a nadie. Entonces, sabían, eran militantes, que no son militantes, porque no han presentado la imputación. Tenían tiempo, mucho tiempo, decimos, tarde están arrepentiendo, no se deberían leer por lo menos la norma, quién ha dicho esas situaciones, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.